¿San we madness in the fucking house, bro? One, two, three, let's go! De Garena le llegó algo muy especial Lo descargó y todos sus modos él sabrá Con Super Gorrel él cambió y ahora es Free Fire Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá En Barrel Royale se transformará Y en un segundo de su forma cambiarás Free Fire Y cualquier falla resolverá Vence al putty en cualquier lugar El blanco nunca los detendrá Y del forno ayer los salvarás Free Fire Free Fire ¿Eres el más chingón? Ja, ruido que sí So we madness, bro Only crack can love it Y bueno personales espero les haya gustado esta parodia canción de Free Fire Digo por ello porque es el opening de Ben 10 Bueno los que vieron Ben 10 pues saben que pedo Nomás le cambié la letra y ya tú sabes si le puse pues Free Fire Y así pues espero les haya gustado, ¿no? Ya saben si les gustó dejen su likeazo si quieren más videos como esos de canciones parodias Ya saben, likeazo, likeazo Y también si eres nuevo en el canal o no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribes y actives la campanita Aunque YouTube no está notificando Pero pues actívala por si es el caso Me despido y ya saben que soy Jigs en mil clientes Bueno aquí están todas mis redes sociales Y si no me siguen, follow me Nos vemos en un próximo video Salve show one Bye motherfuckers Y bueno raza quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal personal Jigs Alive Donde subo vlogs de mi vida Pues subo más vlogs de pues lo que hago, ¿no? O sea, eventos especiales o cosas chidas, ¿no? Cosas que valgan la pena subir Y pues también vlogs de viajes que próximamente se viene uno Porque vamos a ir a Monterrey, yo el Armandini y el Fabi Ruggis Así que preparadios Escríbanse a Jigs Alive Y pues nos vemos hasta la próxima Let's go